Presentaciones, temporada turística en Termas de Río Hondo Turismo Visión Argentina se encuentra en la presentación de la temporada turística 2012 de las Termas de Río Hondo Hoy nos encontramos con Bernardo Abrucese, él es el representante de Santiago aquí en la provincia de Buenos Aires Muy buenos días, bueno, están en esta inauguración, nos imaginamos que con muchísimas expectativas y mucha actividad este año Sí, así es, buenos días, un saludo a todos los televidentes, sí, estamos con muchísimas expectativas De hecho, para la temporada 2012 creemos que vamos a tener una influencia de público muy, muy importante Seguramente, hace un rato hablaban de lo que es la integración entre el sector público y privado Y que es algo que se ha venido desarrollando, ¿verdad? Sí, se está trabajando fuertemente entre lo que es el sector público y el sector privado Pero además creemos que estamos apoyados por una política de Estado que hay de parte del gobierno de la provincia El doctor Zamora, muy fuerte en el sentido de tomar al turismo como un eje central de la producción, de la industria Y en este sentido creo que se viene dando un acompañamiento de obras que han hecho que hoy Termas de Río Hondo Sea una terma distinta a la que era hace 10 años atrás Más precisamente, no solamente en las obras de infraestructura, sino con los eventos que a veces hay que desarrollar Y hoy tenemos un frondoso calendario en lo que significa el turismo deportivo A través del TC, a través del turismo 2000, a través de las motos, como también del turismo náutico Y además esperando fuertemente lo que significa el MotoGP en el año 2013 Que va a significar una oportunidad histórica Que millones de televidentes del mundo van a conocer lo que es Santiago del Estero Y más precisamente Termas de Río Hondo Este año, bueno, están hablando de las Termas como un lugar para revivir, digamos ¿De qué se trata esto? Es que Termas tiene una cosa muy especial, digamos El turismo termal, que ha ganado un espacio muy grande en lo que es el turismo en general No deja de reconocer que Termas es un lugar único por excelencia Cuando uno va a un lugar termal, va a un lugar donde se aloja en un hotel Y de ahí después lo llevan hacia la Termas En Termas de Río Hondo todo es termal Desde el agua que utilizas para lavar la vestimenta Desde el agua para cocinar Desde el agua con la que te vayas En cada canilla, en cada canilla de una casa No solamente de los hoteles De una casa es agua termal Y eso es una propiedad Con una altísima propiedad Como bien lo dijeron en el día de hoy En cuanto a lo mineral y medicinal Por eso lo hace un lugar totalmente distinto al resto en cuanto a aguas termales Santiago está ofreciendo y particularmente Termas de Río Hondo Distintos circuitos alternativos además de lo que son las Termas Sí, sí, por eso se está trabajando en el circuito gastronómico Se está trabajando en el circuito deportivo Porque, digamos, son distintos segmentos En el circuito cultural también, digamos El turismo se ha segmentado Y bueno, para hacer un turismo todo el año Ha habido que trabajarlo de esta forma Así que hoy podemos decir que tenemos una Que la temporada de Termas no se acota Los 45 días o 60 días que había habitualmente Sino que hoy hay prácticamente entre 7 y 8 meses Donde hay actividades permanentes Además con espectáculos, con show Con actividades de juego En el caso del casino que tenemos un casino muy bello En Termas Como así también lo están en el resto de las ciudades de Santiago O sea, hemos crecido muchísimo en la feria Y en eso lo estamos acompañando con servicios Con infraestructura En fin, con lo que el turista necesita Y en poco tiempo nada más Se va a estar inaugurando también el Aeropuerto Internacional Que imaginamos que también va a ser un gran puntapié Para lo que es el turismo Sí, es verdad Hoy por hoy, digamos Ustedes saben que Termas está a 60 kilómetros de Santiago Y a 80 kilómetros de Tucumán Con lo cual tiene un vuelo diario de Santiago Y casi 5 vuelos diarios de Tucumán Pero ahora va a tener directamente vuelo diario En Termas de Río Hondo Más allá que todavía no te puedo decir Con qué aerolínea Porque se está tramitando Se está gestando Pero la idea es tener un vuelo diario En Termas de Río Hondo Además de utilizarlo como un charteo Porque la verdad Estamos trabajando fuertemente En el resto de los países limístrofes Para hacer que el turismo termal Sea una oferta dentro de esos países Por ejemplo, ustedes no sé si saben Que en Paraguay Para poder ir a un lugar termal Tienen que hacer próximamente 900 kilómetros, 1000 kilómetros Cuando en realidad la tienen a Termas a 700 kilómetros Así que, bueno Lo que hay que hacer es aprovechar eso Están todos invitados Están todos invitados Y desde ya estás vos invitado Muy bien, bueno Trataremos de estar allí entonces Bueno, imaginamos que realmente A nivel provincial El gobierno ha apostado fuerte Por lo que es la promoción turística ¿A qué se debe? ¿Y cómo se produjo este despegue? La provincia Según a veces no quiere mirar para atrás Pero la verdad es que no participábamos Ni de las ferias Ni de los eventos Ni de las misiones comerciales Y desde la gestión del doctor Zamora Sistemáticamente nosotros venimos desarrollando No solamente En toda la costa atlántica Una campaña de promoción y difusión Sino que lo hacemos en todas las ferias Y lo hacemos en todos los países limístrofes E inclusive en países del primer mundo Y bueno, en ese sentido Digamos Nos permite tener una actividad Por ejemplo, este año en la costa Hemos tenido dos puntos muy importantes En uno de ellos ha sido Mar del Plata En otro ha sido Cariló Pinamar Valeria Mar de las Pampas Villa Gesell Donde la oferta de Santiago Sea turística, cultural, gastronómica Fue mostrada así en esos lugares En un lugar por excelencia Con una afluencia de gente impresionante Donde la gente participaba activamente Porque inclusive había actividades interactivas Que hacían que Con juegos Que hacían que los Que los turistas se engancharan Y bueno, eso terminó permitiéndonos Como lo ha pasado todos los años atrás Poder permitir tener una base de datos Muy importante Que el sector privado Lo va a tener a su disposición Para poder hacer Sus trabajos más personalizados Y además Difundir lo que es la provincia A nivel institucional Porque de esto se trata Por eso digo que ha sido muy fuerte Como lo estamos haciendo En todos los países En todas las regiones Participamos No solamente de las ferias Sino participamos De los encuentros internacionales Y en ese sentido Estamos permanentemente Difundiendo la provincia Y promocionándola Seguro Y finalmente ¿Cuáles son entonces Los desafíos Y también Los proyectos En materia turística De aquí al futuro? De aquí al futuro Y lo que nos queda Fundamentalmente Es el MotoGP 2013 Desarrollar durante tres años Una excelencia Y demostrar El profesionalismo Que tiene La gente En Santiago del Estero Para poder llevar adelante Eventos de esa naturaleza Muy bien Bueno, muchísimas gracias Por participar Era entonces Bernardo de Bruces El representante De Santiago Aquí en Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!